yo no sé yo iba caminando por la acera como que va para la iglesia a la mercedes se me acercaron dos y yo pensaba que era como que se iban a orillando para coger también la acera y me la arrebataron y hasta me tumbaron según me la arrebatan de esa cartera que van así cruzar por el cuello y me tumbaron así no caía el suelo pero caí sin cap sin un mes en la cartera 500 pesos en el celular el documento de diario oncológico cita médica receta de recetar de análisis otras y otra tarjeta de la san vicente de la de seguro de la médica de médico la doctora de la piel una crema de untarme la piel llamada a las autoridades y algún llamada a la policía que que para que para tu llamas parece por esa esa hora de la mañana más o menos como entre 6 y 40 si me atrascaron ahí yo que lloraba mucho y me sentió la presión me dio migraña yo no me había pasado nunca eso